Hola chicos de YouTube, espero que estén a lo mejor Bueno, aquí estamos en Slendytubes 2 Nuevamente, este, para pasarnos Otro mapa más Este, esta vez se toca La estación de satélite, donde va a estar Po Y después va a tocar Teletubilandia Este, si, si Pues ya de una vez, para no perder Mucho tiempo Y Bueno, yo especialmente Este mapa no lo recuerdo Muy difícil Así que espero que Que no me cueste tanto Si la tomé, si Vale, vale Ok, acá hay otra Faltan 12 Faltan 11 Me quito y me pongo la cámara Uy Suena cerca De hecho no sé que tan fuerte escuche en el juego Espero que lo suficiente A ver Les subo tantito más para ver si Si así No me falle el audio Está sonando Tengo el revés De los aurífonos Ok Ok, ya me los puse como Debe de ser Es que literalmente Lo escuchaba Del lado contrario Ah, mira Aquí hay otra Por el momento voy a pasar De ese lado A lo mejor paso por este otro Principalmente porque Está ahí campeando Sin más Y faltan 7 6 Vale No está siendo tan difícil De hecho Me sorprende que no me haya visto Porque hasta me quedé parado ahí En lo que me ponían los aurífonos Del lado correcto Ay, perdónenme Como que me quiere dar hipo Este Faltan 3 En serio así de fácil de hacer Faltan 2 Falta 1 Ah, pensé que había Camino para ahí Ok Pues no creo que me cueste tanto Nada más me falta una Sería triste a este punto de la vida Matarme Creo que estamos En donde aparecí En el inicio Ok No me acuerdo Que lugares ya explore Creo que aquí ya Ay, maldición Me asustó Ay, maldición Ay, maldición Ok Está del lado Izquierdo Y otro Estamos por aquí Vale Ay, me chocó Ok Ok No hay nada Y como no estuve poniendo tanta atención En por donde pasaba No sé Que lugares ya cheque Aunque tampoco creo que me vaya a costar tanto En serio La va a campear ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? Me asustó Me asustó El grito No puede ser Ah, pues ya Casi lo mismo que Con el mapa de Ditsy Estuvo muy fácil Tengo que decirlo Fue más Rápido de lo que pensé Ni siquiera sé cuánto lo he grabado A ver Solo grabé Seis minutos Tremendo mapa Tan más fácil Ok Pues entonces así lo dejo Y voy a grabar otro Yo creo que Que Teletubilandia no va a tocar Es que no sé cuál jugar Si de noche o de día Yo creo que de noche Ya la pensaré Este Pero por lo mientras Pues ya Terminé Así que espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y compartan Y pues Sin más que decir Hasta luego Sincronización 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 Sincronización